Edgar René Llepez Callejas tiene un recorrido profesional impresionante, tanto que si me pusiera a detallar todo lo que ha hecho, no me alcanzaría este espacio. Por tanto, me voy a centrar en que es un ingeniero electrónico, maestro en gestión tecnológica y doctor Magna Cum Laude en gestión de la tecnología y la innovación. Este último muy importante, pues su tesis de doctorado será nuestra principal fuente de conversación, pero de esto hablaremos ahora, pues antes de entrar en el tema, quisiera hacer unos apuntes sobre él. Por ejemplo, que le gustan los perros, el deporte, ver documentales de historia y geopolítica, le da alergia a las redes sociales banales y que dentro de sus gustos musicales caben el rock y el heavy metal de los años 80, el rock alternativo y Juan Luis Guerra. Y que algunas de las personas que han tenido la fortuna de cruzárselo en el camino afirman que además de esa sonrisa permanente y el buen humor, es un ser humano riguroso, disciplinado, dispuesto a ayudar, entregado a la investigación, al conocimiento, a la promoción de la innovación en Colombia, buscando siempre construir una mejor sociedad. René, muchísimas gracias por aceptar la invitación para que hablemos acerca de lo que es el Valle de la Muerte. ¿Cómo estás? Hola Alejandro, muy bien, un gusto y un honor estar en este espacio y pues muy agradecido por la invitación que me hicieron de parte de la universidad a participar en este espacio con ustedes. Un verdadero honor. Encantado de tenerte aquí y como lo mencioné anteriormente, vamos a hablar sobre un tema muy interesante que trabajaste cuidadosamente en tu tesis doctoral. Contame a mí y a las personas que están viendo esta transmisión, ¿qué entendemos por Valle de la Muerte? Hombre, a ver, te cuento, de pronto, en la memoria de mi experiencia de trabajo, hacia el año 2007-2008, empecé a escuchar del Valle de la Muerte, en un proyecto que tuvimos pues con ustedes, con empresas públicas, con la UPBE y la Universidad de Antioquia, donde estábamos tratando de desarrollar un centro de innovación en energía y encuentro un testimonio muy interesante de un investigador de la Universidad Nacional contándonos que veía muy interesante desarrollar este proceso porque eran muy conscientes los investigadores de que podían llegar hasta cierto punto en el proceso de configurar y de madurar una tecnología, pero de pronto llegaban a un cuello de botella y se tenía la expectativa de que al encontrar un aliado empresarial, eventualmente eso podría ayudar a completar el proceso. Posteriormente estuvimos en misión tecnológica en Canadá y nos dimos cuenta que pues los canadienses, al igual que los norteamericanos, llamaban, mejor dicho, también tenían ese cuello de botella, no era solo un problema de Colombia y de Medellín ni de la Universidad Nacional, sino que de hecho aparecía como un tema reportado, documentado por los norteamericanos y por los canadienses, lo llamaban el Valle de la Muerte. Y consistía en que en la mitad del proceso que va desde el pensar una idea innovadora hasta materializarla, si pensamos que esto es un proceso con cierta continuidad, a mitad del proceso resulta que es típico que se entre en ese cuello de botella que hace que esas iniciativas queden varadas a mitad de camino. Es típico que en la literatura se dijera que es un problema de financiación, es decir, el innovador arranca con unos recursos disponibles, pero resulta que justo en ese punto intermedio en el camino, los recursos se le agotaron y entonces el proyecto se quedó varado. Pero había indicios de que la cosa podía ser mucho más compleja. Y eso fue lo que motivó el desarrollar un proyecto de investigación en el que realmente desde el año 2008 estaba interesado en conocer más y se dio la oportunidad de convertirlo en proyecto de investigación del doctorado. René, cuando uno habla del Valle de la Muerte, aparecen ciertas siglas y ciertos términos ahí que yo también quiero que me explique, que esa decía a grosso modo y de la manera más clara posible, el tema de, por ejemplo, ¿qué es BDL y TRL? Sí, no, pues es típico, a ver, la NASA se inventa una escala para tratar de identificar qué tanto ha madurado una tecnología de cara a volverse innovación. Entonces hace una escala, la escala es descriptiva, consiste en nueve niveles, donde el nivel uno es cuando tienes una idea o un concepto básico, después va avanzando a un proceso investigativo fundamental para convertirlo en un principio, luego para entrar a aplicarlo, luego volverlo un prototipo, después de estandarizarlo, llevarlo a escalas comerciales o industriales para que puedas operar en el mercado y a medida que vas avanzando en ese proceso, podríamos entender que vas acumulando conocimiento y ese acumulado de conocimiento, entonces se va midiendo en esa escala que te dice qué tanto has acumulado, pero también qué tan cerca estás ya de haber acumulado todo el conocimiento que se requiere para poder poner esa tecnología en el mercado y volverla a innovación. Aquí hay un asunto muy importante y es que tenemos que entender que la tecnología es conocimiento y podríamos entender que innovar es aplicar ese conocimiento y convertirlo en soluciones que alguien necesita. Entonces TRL y BRL son escalas. Son escalas, es correcto. Entonces el TRL es una escala, significa Technology Readiness Level, es de la NASA. Luego vienen otras instituciones también norteamericanas, creo que son las que más la utilizan. se dan cuenta que para que se materialice la innovación, ver cómo madura la tecnología es necesario, pero no suficiente. Hay otras dimensiones que tienen que ver con el modelo de negocio, con la estrategia de comercialización, por si se tiene claro cuál es la oferta de valor del producto a ojos del cliente. Entonces hacen una nueva escala que está inspirada en TRL, también tienen nueve niveles, pero esta escala, entonces ya lo que mide es el alistamiento o la madurez del concepto o del modelo de negocio. Son complementarias. La recomendación en la práctica es mida tanto el TRL como el BRL. En Colombia, creo que en el mundo de la gestión de tecnología e innovación, es bastante conocido el TRL desde hace tal vez 10 años, se viene midiendo, pero el BRL que es la escala complementaria y que te acaba de dar la información que se necesita, creo que está un poco menos difundida. Vale. Eso yo creo que es importante saberlo y que las personas lo sepan para volver a todo el tema de lo que es el Valle de la Muerte. Y quisiera preguntarte una cosa que parece lógica, pero al parecer no lo es tanto, y es qué es lo que hace que un proyecto se quede en el Valle de la Muerte y que otros proyectos salgan de este. Correcto, sí, sí. De nuevo te cuento, antes de empezar a trabajar en la investigación del doctorado, digamos que encontraba en la literatura una idea dominante, que es el Valle de la Muerte es consecuencia de un agotamiento de recursos financieros. Incluso encuentras en la literatura sinónimos que le dan al Valle de la Muerte, que son el funding gap o la brecha de financiación. Sin embargo, pues cuando empiezas a revisar con más detalle esa misma información, esos mismos autores que te hablan de la brecha de financiación reconocen que en la práctica hay muchas causas que el problema es mucho más profundo. Y entonces lo que fue mi tesis fue partiendo de algo que se llaman los sistemas complejos, bueno, además hablaré de sistemas complejos adaptativos, proponer que para poder entender mejor el Valle de la Muerte sería necesario tomar una perspectiva de múltiples factores, y de múltiples dimensiones que interactúan entre sí. Y dentro de esas dimensiones, la financiación, entonces ya no es la explicación única, sino que es un factor que interactúa con muchos otros dentro de un entramado que es complejo y que es de causas entre unos y otros. Entonces eso es lo que nos lleva a estudiarlo bajo la lógica de los sistemas complejos. En esos entornos, ¿sí? No, no, mencionas aquí unos factores que yo considero que van a ser muy importantes para el tema de la conversación. ¿Te parece más bien si nos vas explicando cada uno de esos factores? A ver si vamos entendiendo más de fondo este Valle de la Muerte. Claro que sí. René, desarrollo de alianzas. Y contame por qué es importante el desarrollo de alianzas dentro de esos factores. Ok, perfecto. Primero, estaba contándoles hace un momento que una premisa del estudio que hice fue entender todo bajo una perspectiva de sistemas complejos. Eso lleva entonces como una condición a entender que para que una innovación se materialice una dimensión importante es la tecnología, pero hay otras dimensiones que se vuelven relevantes. Utilice un marco de la literatura que me gustó mucho y fue muy útil, que identifica que un buen proyecto de innovación requiere que desarrolles ocho dimensiones. Uno de ellos es la tecnología, pero también las capacidades industriales, la capacidad de asegurar la calidad, la capacidad de comercializar, de tener un entendimiento de qué es lo que realmente necesita el cliente, tener la capacidad de manejar canales de distribución y de ventas, tener la capacidad de mantener una comunicación continua con el mercado, etc. La tecnología entonces es una entre ocho dimensiones y aquí entonces lo que pasa a ser relevante es que si nos ubicamos en el marco de referencia típico de una universidad y de sus grupos de investigación, que entonces por lo menos para los proyectos que evalué son digamos la estructura donde se está gestionando el proyecto de innovación, lo que te vas a encontrar es que tendrán un dominio de una de esas dimensiones y es la excepción y no la regla que tengan un dominio significativo de las otras dimensiones. Entonces aquí empieza la hipótesis de hasta qué punto, más bien los dos escenarios son, ¿será que la universidad y el grupo de investigación tendrán que desarrollar las capacidades que les permitan dominar las otras dimensiones? ¿O será que una ruta más sensata es encontrar aliados, usualmente aliados empresariales, que tengan esas capacidades y que los puedan complementar? Fue interesante que los estudios de caso que hice, que fueron de 21 proyectos de innovación tecnológica de universidades del Valle de Aburrá, el factor común fue que los proyectos que habían logrado superar el Valle de la Muerte en todos habían encontrado un aliado o dos aliados empresariales. En el caso de dos, uno era un aliado industrial y el otro un aliado comercial. En el caso de los proyectos que todavía estaban atrapados en el Valle de la Muerte, y no los quiero llamar proyectos fallidos ni proyectos fracasados, porque son proyectos que siguen atrapados, pero a lo mejor en algún momento alguno de ellos podrá salir, el elemento que encontraba era que no tenían aliado o habían buscado un aliado, pero el intento de alianza había fracasado o habían hecho alianzas con otros grupos de investigación, entonces no les generaban capacidades complementarias en las otras dimensiones. Es decir, la alianza es muy importante como primer factor. ¿Te parece si vamos al segundo y lo exploramos, René? Sí. René, las definiciones o la madurez institucional de las universidades para desarrollar actividades de transferencia o innovación. Eso tiende a parecer un poco complicado, pero ¿por qué es importante eso? Explícame un poco acerca de eso. ¿Por qué es importante? Es crucial. Aquí hay un elemento que incluso es de discusión profunda de la política y de la concepción que tienen las universidades. Y lo que pude encontrar, de hecho hay una autora de apellido Wulbrans en que hizo su tesis doctoral analizando ese problema institucional universitario bajo perspectiva de la sociología. Lo que ella va elaborando en la discusión es que la sociedad occidental capitalista del siglo XXI en la medida que se enamora de la innovación empieza a generar unas presiones hacia la universidad casi que a demandarle que la universidad se vuelva innovadora. Y eso pues realmente es una presión pues muy bien intencionada pero que no es algo que se pueda manifestar de forma automática. La primera pregunta es ¿será que la universidad sí está obligada a cambiar de rol y a volverse innovadora? ¿O no va a cambiar de rol? A ampliar el rol. La segunda pregunta es ¿cuando la universidad toma esa decisión será que eso se hace de forma automática o no? ¿Cuál es el punto? Las universidades en el mundo han tenido de forma tradicional una orientación hacia la formación de talento humano especializado y también a la generación de nuevo conocimiento a través de la innovación. Y el gran aporte de las universidades hacia la sociedad ha sido ese. De pronto la sociedad empieza a decir no, pero es que nosotros también quisiéramos que ustedes se conviertan en unos jugadores exitosos en el mercado con productos y con negocios innovadores. O sea, es una demanda de que como usted es una muy buena universidad entonces compórtese muy bien como empresa. Entonces mire que ahí hay una presión institucional importante. La forma como es usual o ha sido más bien el recorrido que en muchas universidades se ha dado para tratar de responder a esa demanda se ha dado en dos direcciones. Una de ellas es constituyamos un área de transferencia de tecnología o con otro rol distinto, pero asumimos entonces que si nombramos a un líder de transferencia entonces ese líder es automáticamente se va a convertir en un gran comercializador y en un canal que exitosamente va a entregarle los resultados de investigación hacia la sociedad. Pero es que eso realmente no tiene por qué suceder porque los resultados de investigación fueron de entrada, fueron pensados con un objetivo diferente a un objetivo empresarial. Entonces esa brecha al final lo que genera es un punto de tensión. Y un segundo punto de tensión o más bien un segundo evento de tensión que se ha dado en algunas universidades es que desde las instancias de dirección se empieza a estimular, bueno, a estimular e incluso a generar una expectativa respecto a que los investigadores siendo personas con un altísimo nivel de formación, con un alto nivel de conocimiento especializado en sus campos van a desempeñarse exitosamente como empresarios. Yo creo que eso nos da paso al otro factor porque tengo una pregunta con respecto a eso así que miremos la entradilla y conversamos acerca de este factor. Correcto. Talento humano con otras competencias diferentes a las investigativas. René, ¿cómo que con otras competencias? Pues a ver, esto lo podemos relacionar con algo que les mencionaba previamente respecto a que para que un proyecto de innovación sea exitoso entre otras cosas, deberá madurar en ocho dimensiones. Una de ellas es tecnológica, otras son industriales y otras son comerciales. Correcto. Pero finalmente lo que es el desarrollo de la tecnología y lo que mide el TRL, para que lo retomemos, es apenas una de esas ocho dimensiones. También podríamos pensar, pues sin caer en generalizaciones, pero sí podríamos pensar que lo usual es que el innovador de origen universitario sea muy fuerte en competencias para desarrollar muy bien esa primera dimensión que es la tecnología, pero que no necesariamente tenga las competencias para definir la ingeniería de producto y de proceso para poder materializar ese producto a grandes volúmenes. No necesariamente tenga las competencias e incluso el interés por resolver todo lo que se necesita para que haya aseguramiento de la calidad. ¿Quién sabe si le interese salir a vender, a conversar con el cliente, a desarrollar una estrategia de marca? Entonces, mira que para que esas otras dimensiones que si no se desarrollan, seguimos en el valle de la muerte, pero entonces, primera opción, esperemos que los investigadores se conviertan en empresarios, pasemos a los investigadores por procesos de formación en emprendimiento para que entonces asimilen esas siete dimensiones, pero mire que eso es algo forzado a la hora de la verdad. La otra alternativa es enriquezcamos los equipos innovadores con personas que sí tengan esas competencias. Entonces, para eso hay personas de las áreas administrativas, de las áreas de mercadeo, del mundo de la gestión de innovación que vibran con ese tema, bueno, que vibramos con ese tema, que nos la pasamos estudiando y eventualmente ganamos experiencia y podemos complementarlo. En los casos que estudié, todos los proyectos que habían logrado superar el valle de la muerte, podías encontrar que dentro del equipo de trabajo había al menos una persona con una formación en un MBA o en una maestría en innovación o algo afín. Bueno, lo importante es que hay alternativas para la persona que esté involucrada en el proceso. Vamos con el cuarto factor. Claro que sí. ¿Qué es lo que el innovador tiene en la cabeza? Y antes de esta pregunta, yo sí te quisiera preguntar, o sea, para uno entender esto, ¿qué es un mapa mental y cómo lo podemos traer a la situación? Bueno, sí, a ver. Lo primero es que dentro de los factores que estudié, este fue el más interesante, pero también el más difícil. Yo creo que para que hablemos de modelos mentales podríamos asociarlo un poco, aunque no vamos a caer en que sea exactamente lo mismo, pero podemos relacionarlo con los paradigmas. Cuando hablamos de un paradigma, estamos hablando de un conjunto de ideas preconcebidas que tenemos como individuos o como colectivos, bueno, el paradigma tiende a ser colectivo, el modelo mental puede ser individual o colectivo, pero digamos que el modelo mental lo podemos entender como una representación que es en la cual volvamos explícito una serie de ideas preconcebidas que tenemos los individuos que tenemos los individuos y que esas ideas preconcebidas digamos que nos preparan para actuar o para tomar decisiones. Entonces me explico. Tú, Alejandro, para el desarrollo de este espacio, tú tienes un modelo mental, o sea, tienes una representación respecto a cuáles son los diferentes eventos y los diferentes factores o procesos que se deben desarrollar correctamente para que uno de estos episodios quede bien. Entonces, a partir de esa idea, que es una idea previa a la acción, resulta que tú entras a materializar esos procesos. Si dentro de tu modelo mental tú no tienes establecido que es importante que se establezca un espacio de interacción para que las personas chateen en vivo, entonces, en la ausencia de ese elemento en tu modelo mental, pues es muy improbable que eso llegue a suceder. Claro. Volviendo al tema de las dimensiones, entonces, ¿qué es lo que encontré con los modelos mentales? Lo primero es que encontré herramientas que permitían tomar ese conjunto de ideas que hacen parte del conocimiento tácito de las personas y volverlo explícito. Ok. Y al volverlo explícito, entonces, ya tenía la posibilidad de comparar, de efectuar algún tipo de mediciones, de análisis e inclusive de llevarlo a modelos. Entonces, este es el asunto. Hay un punto que hay detrás de los modelos mentales muy importante. Entonces, frente al valle de la muerte, lo que encontré fue un asunto muy interesante y es que revisé, por un lado, el modelo mental de los líderes de cada uno de los proyectos de innovación que estaba estudiando. Por otro lado, el modelo mental de los eventuales financiadores. Recuerden que el punto de partida es una tesis que dice el valle de la muerte se da como un agotamiento de recursos o como una brecha de financiación. Pero detrás de esa brecha de financiación habría que ver si fue que se nos agotaron los recursos o si eventualmente necesitábamos quien pusiera recursos adicionales y miremos si está dispuesto o no. Entonces, comparo modelos mentales de los innovadores y de los inversionistas. Lo que me encuentro es que había una afinidad, es decir, como el modelo mental se pudo poner en blanco y negro y permitía comparar, entonces, lo que encuentro es que el grupo de innovadores que habían tenido éxito superando el valle de la muerte tenían modelos mentales más parecidos a los financiadores, mientras que los que tenían proyectos atrapados, sus modelos mentales estaban más distantes. Le hago doble clic al asunto, si el modelo mental pues finalmente es una representación cognitiva, entonces también puede ser sujeto de aprendizaje. Entonces, le pregunto a los innovadores exitosos o que habían superado el valle de la muerte y naturalmente lo que me dicen es nosotros arrancamos con otro modelo mental que de hecho era más distante al modelo mental del financiador, pero resulta que a medida que fuimos interactuando en ruedas de inversión, nos fuimos dando cuenta cuál era lo que nos faltaba, es decir, fuimos identificando vacíos en nuestro modelo mental, aprendimos, modificamos nuestros modelos mentales y a continuación enriquecimos nuestros proyectos en las dimensiones que faltaban, así que en rondas futuras de interacción con los financiadores, esos proyectos eran mucho más cercanos a lo que el financiador considera que era un buen proyecto para llevarlo al mercado. Se lograban acercar. Se lograban acercar. Entonces, modelo mental inicial, la gran tendencia es que el innovador considera que la dimensión relevante es la tecnología o el know-how y que hay que perfeccionarla al nivel más alto posible. Le preguntas a los inversionistas y lo que dicen es no, realmente el nivel de la tecnología no tiene que estar perfeccionado al nivel máximo, sino que con un nivel intermedio es suficiente para nosotros. Cuando invirtamos podemos entonces ayudar a que se perfeccione la tecnología, pero para lo que nosotros es crucial es que en el proyecto se tenga una lectura muy clara de qué es lo que realmente necesita el comprador y que adicionalmente se tengan muy claros cuáles son los canales de comercialización y distribución. Perfecto. En el modelo mental de nosotros está que la gente pueda estar participando aquí en el chat en vivo que aparece en la transmisión así que los invitamos a dejar las preguntas o los comentarios y estás tocando un tema muy importante para el siguiente factor que ya lo estamos tratando en estos momentos de que vamos a la cortinilla y hablemos de financiación. Ya lo tocaste en el factor anterior pero vemos que es muy importante y te quiero preguntar acerca de eso parece muy obvio pero a veces no resulta tanto y es porque es importante la financiación. Es importante a ver aquí hay un punto importantísimo y es que los requerimientos de financiación en los proyectos de innovación suelen ser crecientes en las etapas finales. Eso entonces implica que muchas veces pues si solamente conocemos las etapas iniciales de lo que se llama investigación y desarrollo que suele terminar en un prototipo en un piloto a pequeña escala con la cual la tecnología funciona muy bien pero todavía no está en los volúmenes que se requiere para que podamos satisfacer el nivel de demanda de un mercado futuro pues vamos a tener subdimensionados los requerimientos de capital pero entonces lo que suele suceder es que con la financiación de la universidad con los recursos de MinCiencias y de otros actores se puede financiar esas etapas iniciales y después de tener ese prototipo entramos en una fase que la podríamos llamar la fase de demostración donde ya no vamos a demostrar la tecnología sino que lo que vamos es a demostrar la funcionalidad del producto y la la viabilidad del negocio correcto eso es lo que van a mirar los financiadores en etapas finales que es lo que se conocen como los inversionistas de riesgo o Venture Capitals los inversionistas Ángeles otros mecanismos que son afines ¿cuál es el punto? que es que a diferencia de las etapas iniciales donde los recursos de MinCiencias el fondo de la universidad están destinados a financiar actividades que generan nuevo conocimiento en las etapas finales el inversionista o el administrador profesional de un fondo de inversión lo que necesita es hacer una evaluación profesional de la oportunidad de inversión para identificar entonces cuál es el potencial de generar unos retornos futuros y que adicionalmente no haya riesgos que sean considerables porque el inversionista no está interesado en perder su dinero una cosa es una cosa es que sea un inversionista de riesgo y otra cosa es que sea un inversionista suicida por decirlo de alguna manera entonces ahí es donde vuelven a jugar esas dimensiones o sea aquí vamos a conectarlo con las dimensiones y con el modelo mental el inversionista tiene un modelo mental en el cual considera que si ciertas dimensiones que ya no son la tecnológica sino unas dimensiones empresariales si no están suficientemente desarrolladas entonces su conclusión es este proyecto está inmaduro la tecnología estará muy madura pero la oportunidad de negocio está inmadura entonces es de alto riesgo invertir vale entonces en la medida que lo logremos solucionar con todo lo que he explicado anteriormente entonces podríamos presentar un proyecto que constituya una oportunidad de inversión con un riesgo modulado por decirlo así es decir no eliminado pero si por lo menos controlado y eso aumentará debería aumentar las probabilidades de que el inversionista diga apuesto en este proyecto perfecto para ir cerrando entonces yo creo que es decir partimos de un punto de antes para superar el valle de la muerte solamente era importante tener presente un factor aquí tú me mencionas cinco factores que son fundamentales entre ellos pues la generación de alianzas el tema de los mapas mentales comprender y entender que se deberían de tener otras destrezas otras habilidades o rodearse de personas que sepan o sean expertos en estos temas para superar esto el tema de la financiación es fundamental y esos factores en su conjunto permiten o ayudan precisamente a que los proyectos puedan en realidad superar el valle de la muerte estoy en lo correcto estás en lo correcto con una observación final los factores influyen más que no por el conjunto sino por la interacción entre ellos ok los factores institucionales te pueden condicionar que haya más o menos alianzas te puede condicionar que el equipo innovador sea un equipo más diverso o más uniforme ok el tener un equipo humano y unas alianzas más diversas entonces bueno y si son además las competencias y los aliados adecuados te podrían entonces dar la colección de dimensiones que necesitas para que la interacción con los financiadores sea diferente y adicionalmente esa interacción con los financiadores te modula o te permite generar un aprendizaje por la experiencia y transformar los modelos mentales entonces aquí el orden de los factores si altera el producto si al principio yo les mencionaba que había desarrollado todo pues yo creo que ya el siguiente paso si alguien está interesado sería pegarle una mirada al documento de mi tesis que está disponible en el repositorio de la biblioteca de la UPV sencillamente pueden buscar en google UPV Rene Yepes Valle de la Muerte y encuentro en el documento el punto es que la perspectiva de trabajo fue de sistemas complejos adaptativos cuando hablamos de sistemas complejos es múltiples factores que interactúan en relaciones de causa y efecto de hecho lo que se da es o la descripción que hice más bien es de un círculo vicioso o de un círculo virtuoso donde los modelos mentales pueden condicionar las dimensiones de capacidad las dimensiones de capacidad condicionan el éxito frente a los financiadores pero luego el nivel de éxito en los financiadores desencadena un proceso de aprendizaje que modifica el modelo mental y entonces ahí empezamos a generar un círculo vicioso de aprendizaje que te puede ayudar a superar el valle de la muerte perfecto rené muchísimas gracias por esta conversación por haber aceptado esta invitación el sentarse a conversar conmigo no tenía conocimiento alguno de lo que era el valle de la muerte salvo como el nombre y lo que se menciona y creo que nos vamos con un conocimiento que podemos ya tener como más claro en ese sentido así que mil y mil gracias por haber aceptado la invitación a este espacio Alejandro muchas gracias por haberme invitado reitero que me siento agradecido y honrado por cualquier invitación que me hagan de la universidad nacional le tengo un gran aprecio a la universidad entre otras cosas porque la universidad me recibió en la pasantía hubo cursos que no estaban en la UPB pero que los pude tomar como asistente en la universidad nacional o sea que realmente tengo una deuda de gratitud muy grande con ustedes vale entonces por acá siempre bienvenido René y a todas las personas que nos vieron en este capítulo los invitamos a que se sigan conectando con nosotros y sigan pendientes de todos los temas que tenemos para tratar en Encuentro Item Bonus Track mil gracias y hasta luego